Tengo unas ganas inmensas de enredarme con sus flechas y de ponerme a llorar atrás de mis muerecitas de mi tierra en un pueblo de la sierra tan solo hay tan triste estar Olvidar ya mis querés Al cabo pa' que nos quieren si no es de volver acá ¡Ahí! ¡Aquí va! ¡Mi lamento, mi abuso! ¡Mi lamento, mi abuso! ¡Mi 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 abuso! Gracias por ver el video.